El Catedrático de la Universidad de Huelva Igualmente soy IP del Grupo de Investigación Patrimonios y Artes Visuales en Europa y América Perteneciente al Sistema Científico de la Comunidad Andaluja Donde nos ocupamos del patrimonio moderno y contemporáneo en sus distintas facetas y vertientes Os presento la actividad Recorrido Patrimonial Histórico Artístico por la Ciudad de Huelva Que se celebrará con motivo de la Noche Europea de los Investigadores Os invito a la actividad de Francia Huelva y espero contar con vuestra asistencia Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias